Una mujer embarazada de nacionalidad haitiana, identificada solo como su sed, perdió la vida junto a la criatura que llevaba en su vientre, tras ser intervenida en el Hospital San Vicente de Paúl. Familiares de la Oioxisa, dice el fallecimiento, fue a causa del mal servicio médico. Tenían los nueve meses cumplidos, y ayer en la madrugada le di un dolor, estaba botando sangre, orinando sangre. El esposo de ella lo trae aquí, y lo despierta a las dos, casi a las diez de la mañana. Entonces cuando lo traen aquí, los doctores estaban durmiendo, una con la otra estaba despierta, chateando, y lo puse a atender a ella. A las seis, a las siete, casi a las siete, viene el doctor de Nueva, le puse la mano a empezar a atender a ella, y a las nueve le dice necesaria, y salió el niño muerto, pusieron el niño en los pies de ella, y ahí quedó ahí, y ella murió también. No, ella no murió una vez. Ya yo a las nueve, a las diez, a las once, y ninguno me puse la mano. Y después, como a las dos, se pidieron sangre, fue el don de marido, puse su sangre, puse la sangre, y a la primera vez ya murió. Sobre el tema, el director del Centro de Salud, el doctor Francisco Ureña, afirma que la paciente presentó una complicación médica, causante de su muerte. Pasado fin de semana, una paciente nacional haitiana llegó a nuestro hospital, presentando un cuadro de una de las principales causas de muerte en obstetricia, que son los problemas de hemorragia, en este caso un desprendimiento prematuro de la placenta, acompañado de un trastorno hipertensivo del embarazo, que también representa, dentro de las tres principales causas de muerte, una de ellas. Esta paciente llegó, recibió atención, se le hizo un procedimiento quirúrgico, una cesárea, el útero, como consecuencia del problema del desprendimiento, pierde la capacidad de contraerse, hubo la necesidad de extirparle también el útero, y la paciente, en el postoperatorio, en las primeras horas del postoperatorio, la paciente falleció. Uraña dijo que la mortalidad materna en el Centro de Salud es baja, presentando las estadísticas desde el año 2014. Fíjate, con respecto a la mortalidad materna en nuestro hospital, desde el año 2014, para darse una estadística de los casos que nosotros hemos tenido, nosotros presentamos para el 2014 un total de tres muertes maternas, en el 2015 hubo cuatro muertes maternas, en el 2016, dos, en el 2017, dos. Hay que resaltar que nuestro hospital, por su característica de ser hospital regional, maneja a todos los pacientes complejos que se dan en el área, y muchos de estos casos, cuando llegan ya a nuestra institución, ya vienen en un deterioro franco de su salud, y en ocasiones se hace imposible nosotros poder resolver el problema de salud que tienen. Para NTN, Joanny Cordero.